De las que danse, compadre, dice más o menos así Amigos, tuve una novia Al edad de catorce años, era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dejó Si yo le tengo vergüenza Váyase, venga mañana Pa' decirle la verdad ¿Qué señas tienes? Su piquito de oro En su salida Las tiene sobredorada Ya que en mi pecho Sus cari se habían guardado Vente, palomita y velte Acorroca te adoré Su piquito de oro Y su salida Las tiene sobredorada Vente, palomita y velte Ya corrócate a dormir Aquí vamos con amigos Tuve una novia Continuamos ayudantes Su ale ¿Qué? Gracias por ver el video.